Gracias. Voy a tratar de ser tan respetuosa como pueda, pero creo que promesa se debe revocar y que la Junta de Control Fiscal no debería existir. Yo he estado escuchando todo lo que ustedes han estado diciendo y me pregunto quién les ha estado dando recomendaciones a ustedes y quién les ha estado asesorando a ustedes. Sabemos por supuesto que hay compañías como McKinsey y otras que lo han estado haciendo, pero a mí me gustaría solicitar formalmente la lista de todas las personas y organizaciones que han tenido reuniones con la Junta y o con cualquier miembro, incluyendo sus directores ejecutivos. Yo no sé cuál es el plan de ustedes para Puerto Rico, pero creo que los puertorriqueños tienen su propio plan de cómo esto se debe desarrollar y de cuáles son nuestros objetivos en la vida y como país. Pero yo tengo varias preocupaciones. Primero, nos preocupa mucho el plan de retiro para la Autoridad de Energía Eléctrica y sus empleados. Pero también nos preocupa mucho que la Junta de Control Fiscal tenga esta obsesión con el asunto de los permisos, específicamente con el Reglamento Conjunto de 2022 y los requisitos que los municipios tienen en su plan de ordenamiento territorial y la facilidad de los permisos. Por eso es que yo necesito saber con quién ustedes se han estado reuniendo. Y tengo una pregunta específica sobre el proyecto AC176715569. Esos son los proyectos que van a costar 552 millones de dólares en 7.5 kilómetros de una carretera que va de Utuado a Adjuntas. ¿Y cuál es la relación que ustedes tienen con el Servicio Geológico Nacional, que ha contratado un proyecto de desarrollar mapas con la compañía TerraQuest? Y si ustedes han tenido alguna conversación sobre restablecer los proyectos de la zona de depósitos de minería en Puerto Rico, porque esta compañía TerraQuest ha estado haciendo mapas buscando minerales raros y esto está bien relacionado con los automóviles eléctricos, con la energía solar y esas nuevas tecnologías. Así que a mí me gustaría que ustedes comentaran en cuanto a eso y estoy haciendo una solicitud formal para que la Junta de Control Fiscal reconozca que la Universidad de Puerto Rico necesita tener el apoyo del gobierno con ese 9.6 por ciento de los recaudos del gobierno para que nosotros podamos movernos hacia adelante. Sin la Universidad no hay Puerto Rico. Y eso es lo que tengo que decir. Gracias. Muchísimas gracias, representante Nogales. Yo voy a comenzar diciendo que vamos a contestarle muchas de estas cosas luego. Voy a hacer algunos comentarios y puede que otros más hagan comentarios, pero vamos a hacer una respuesta más formal sobre algunas de las solicitudes que usted ha hecho, sobre con quién nos hemos reunido y todo eso. Pero voy a ofrecer algunas palabras breves y ver si otras quisieran añadir. Número uno, entiendo que a usted le disguste la Junta de Supervisión y estoy consciente de que su percepción es compartida por muchas personas. Mi esperanza es que esa perspectiva histórica, las personas al final concluyan que la Junta de Supervisión hizo bien, que hizo muchas cosas que eran necesarias, que fueron útiles y creo que hay mucha evidencia de eso ahora. Hemos reestructurado la deuda, hemos hecho inversiones en varias cosas. Esta reunión se trató de muchos de esos desarrollos emocionantes que están llevándose a cabo en esas líneas y nuestro enfoque hacia el futuro, pero ciertamente aprecio que a usted no le guste la Junta y sus razones. Es una intrusión. Eso no se puede negar. En cuanto a las pensiones, lo que yo diría es que hay que mirar la evidencia de lo que ocurrió con el Estado Libre Asociado. Tuvimos mucho cuidado de poner el sistema de pensiones en una base sostenible para que las personas puedan realmente recibir los beneficios que se les prometieron. Ese dinero se va a apartar cada año y eso no se había hecho. El fondo estaba desfalcado por unos 50 millones y la gente no ha perdido el dinero. Así que estamos tomando esas preocupaciones, esas prioridades y la estamos aplicando también a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. En cuanto a los municipios, hablamos mucho de eso hoy. Estamos abiertos a ayudar a los municipios. Lo que estamos pidiendo es que los municipios hagan reformas por su parte también, que arreglen algunas cosas que por mucho tiempo se han tenido que arreglar y continuaremos hablando sobre eso. En cuanto a los proyectos a los que usted hizo referencia, no puedo hablar sobre ellos personalmente. No sé si otros miembros puedan hacerlo, pero ciertamente podemos darle una respuesta luego. Así como el tema de la OPR. Y sé que Antonio quería hacer algunos comentarios. Sí, voy a hablar en español. Creo que es una cuestión importante. Primero que nada, yo quiero establecer Blobín Carlos. Yo soy Boricua. Yo soy Boricua. Pa' que tú lo sepas.